Ya se ven llegar las plebes, puras borras atrevidas No les gusta beber agua, buscan a su preferida Y en los mejores lugares, las de gozando la vida Ay que re chulas se miran, cuando piden sus corridos Con la banda y con orteño, ellas se han amanecido La cuenta no les preocupa, también trae su borralito Se amanece, se amanece, ellas se dan la gran vida De donde viene el dinero, es la pregunta del día La verdad yo no sé nada, pero si son decididas En puros carros lujosos, se mueven por todos lados Que es parte de sus negocios, cruzan por varios estados Pero nunca dan detalles, y no quiero averiguarlos Un arma muy peligrosa, conozco yo de las plebes Son las corbas de su cuerpo, las mueven donde ellas quieren No les falten al respeto, porque te dan en la frente Si amanece, si amanece, ellas se dan la gran vida De donde viene el dinero, es la pregunta del día La verdad yo no sé nada, pero si son decididas La verdad yo no sé nada, pero si son decididas La verdad yo no sé nada, pero si son decididas Gracias.